Llevamos ya mucho tiempo que gobernara quien gobernara nuestras pensiones subían el 0,25%. No teníamos motivo para decir que unos se portaban mejor que otros. Últimamente hemos logrado unas subidas de las pensiones, hemos logrado mejorar nuestros derechos, pero siempre queda esto al albur del gobierno de turno. Por eso nuestro eslogan de que gobierne quien gobierne nos da lo mismo, porque si nos sacan adelante los planes de pensiones públicos y los sacan para adelante, les saldremos a la calle aplaudirles. Y si no los sacan para adelante, saldremos a la calle a criticarles. Pero en la calle vamos a soltar siempre los pensionistas. Un hecho muy importante de la coordinadora de pensionistas es que no dependemos de ningún partido político, no dependemos de ningún sindicato. Entonces, toda nuestra actividad es una actividad voluntaria por parte de decenas de voluntarios que tenemos en Laredo, Colindres, Santoña, Castrudiales, Astillero, Maliaño, Viascusa, Agüero, Torre la Vega, Cabezón de la Sal, Santander, Reynosa. Y habrá un sitio que se me olvide todavía. Pues en todos estos sitios tenemos voluntarios que van, organizan y defienden las pensiones públicas. Y ese es nuestro fundamento. Para que lo sepáis, cada vez que nos concentramos aquí en Astillero, delante del ayuntamiento, pues somos una representación de los cientos y cientos y cientos de pensionistas que cada lunes se concentran y manifiestan en todo Cantabria. Ya una vez hecha la presentación, lo que queremos decir es primero hablar un poco de lo que significa para nosotros la pensión como un derecho. Hasta ahora nadie se había puesto a pensar si teníamos derecho a pensión o no, porque hasta el año 2010 normalmente se cobraba, nos iban quitando parte, nos aumentaban la edad de jubilación o nos aumentaban los años de cotización para cobrar la pensión, pero nadie ponía en entredicho el derecho a la pensión. Hemos llegado a un momento en que tenemos a un montón de gente, a un montón de gente, economistas de Postín pagados por los bancos, pagados por las compañías de seguros, en definitiva pagados por todos estos fondos buitres de inversión que son los que se quieren apropiar de las pensiones, que van diciendo y defendiendo que el sistema público de pensiones que nosotros tenemos es insostenible. Una parte importante de lo que vamos a hablar se va a relacionar con eso. Vamos a intentar desmontar esa falacia, esa mentira de que dicen que las pensiones públicas en el Estado español son insostenibles. Haciendo un poco de historia, podemos decir, en España llevamos 101 años con un sistema de pensiones público. En el año 1919 se reconoce el primer derecho a pensión, o sea, hace ya 101 años. No es casualidad que sea el año 1919, después que en 1917 hubiera sido la revolución en Rusia y los patronos empezaban a estar un poco asustados y tenían que empezar ya a dar algo a los trabajadores y ahí se crea el seguro obligatorio de VG, que cuando nace es con una peseta al mes de fondo, que debían de poner los trabajadores y los empresarios del gobierno, pero que los trabajadores nunca llegaron a ponerlo porque nunca llegaron a tener suficiente para poner esa peseta. Luego ya, posteriormente, con Franco y el Fuerzo del Trabajo, pues se reconocieron más cosas, aparte ya del derecho a la pensión, el tema del desempleo, el tema de orfandad, unas cuantas cosas más. Hasta que llega la Constitución del 78, y aquí sí que es importante y nos vamos a tener bastante tiempo a hablar de ello, llega la Constitución del 78, que lo recoge como un derecho fundamental, ¿no? y recoge que es un derecho que dice que el artículo 50, que el Estado proveerá a los pensionistas con la cantidad suficiente para vivir dignamente. Más o menos viene a decir eso. Gracias por ver el video.